¿Cómo están amigos? Buenas noches y bienvenidos a Enfoques, una mirada objetiva de la actualidad en la pantalla de CLD TV. Seguimos en este camino electoral de cara a las elecciones departamentales y municipales del próximo 27 de septiembre y seguimos presentando más voces, más opiniones de candidatos que son protagonistas en esta campaña electoral. Bueno, en esta oportunidad nuevamente hablando del municipio de Libertad y con el candidato del Frente Amplio de la lista 727B, Gonzalo Rodríguez nos acompaña en Enfoques. Gonzalo, buenas noches, bienvenido. Gracias. Y bueno, linda oportunidad para poder plantear las propuestas y hablar de esta elección municipal. ¿Dónde? Bueno, primero te pregunto con qué expectativa la abordás, ¿no? Esta elección, luego de haber estado en el Consejo Municipal de Libertad en los últimos años. Bueno, por naturaleza todas las elecciones siempre las abordo con mucha expectativa. Yo creo que el juego electoral es una característica de nuestra democracia, que tenemos que defenderla, tenemos que valorarla y defenderla. Y bueno, creo que en estos momentos se da una coyuntura a nivel departamental con muchísimas posibilidades que el Frente se haga del gobierno departamental y pelea la alcaldía de Libertad. O sea que vislumbramos un avance importante de las fuerzas Frente Amplistas, que no significa que todos los que voten al Frente formen parte de la organización o tengan que formar parte del Frente Amplio, sino que son votos que buscan un cambio a raíz de una mala gestión de la intendencia a lo largo de estos 10 años. Ahí está. En el Consejo Municipal en estos años, bueno, muchas veces estuviste en el canal planteando inquietudes porque presentabas pedidos de informes por el funcionamiento y muchas veces también mencionaste, bueno, el hecho de ser uno solo no pudiste incidir, ¿eso te genera también, bueno, como ese desafío de volver con otra representatividad para poder incidir más, Gonzalo? El de estar solo en el Consejo Municipal te genera la necesidad de ser un articulador, no plantear posiciones rígidas que quiebren el relacionamiento porque, bueno, ese tipo de posiciones se resuelve muy fácil. Votamos, son cuatro contra uno. Y a mí, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico y táctico, no me interesaba eso. A mí me interesaba que se generaran cosas en beneficio de la gente. Propuestas colectivas, que a veces teníamos, propuestas que venían de las comisiones o del grupo de vecinos, o propuestas personales que yo hice, de las cuales se han tenido en cuenta. Se han tenido en cuenta después de una argumentación y una racionalización de por qué ese tipo de cosas. O sea que entendés que algunos temas se tomaron en cuenta, de propuestas que tú hiciste. Y las sendas peatonales, por ejemplo. Primero el concepto de sendas peatonales. La vereda es abarcativa de una determinada extensión, pero tiene un costo determinado. Es obligatorio para el dueño de casa hacer la vereda. Yo sostenía, y se lo planteé en las primeras reuniones que estuvo Falero, donde él marcó que eso es un tema de los vecinos. Pero bueno, si hasta ahora la intendencia permitió la no obligatoriedad, porque cuando uno da un permiso de obra, con exigirle, para dar el permiso, que la obra vaya hasta el cordón de la vereda con determinadas características, se resuelve el problema. Y si durante tantos años no se ajustó, bueno, era hora que la ciudad empezara a incorporar el tema de las veredas con una ayuda por parte de la intendencia, cosa que no estaba de acuerdo y no salió. Entonces la senda peatonal permitía resolver una insuficiencia, hacerla inclusiva, y empezamos. Primero fue la calle Artigas, desde el hospital hasta la ruta, y ahora está en la calle Rodó. O sea, por ponerte un ejemplo de una idea concreta, vamos a decir, que fue planteada por mí en el presupuesto. Ahí está. Bueno, ¿y qué opinás de la gestión en general? Más allá de ese papel tuyo, que bueno, siendo uno en cuatro, digamos, pudiste incidir. ¿Qué opinás de lo que fue la gestión en general de la pasada administración en el municipio? Mirá, fue una gestión, diría, correcta dentro de lo que son gestiones del Partido Nacional. Es decir, no es la gestión que yo hubiese hecho y la que yo propongo. Le faltó mayor participación de la gente. La gente, cuando se crea la ley de municipios, es una ley que apunta a la cercanía de los actores políticos a la gente, pero esa cercanía implica que la gestión del municipio se haga en los lugares donde la gente vive. Una de mis propuestas es que, primero, el municipio, las reuniones tienen que ser abiertas. Salvo algún tema que tenga que ser discutido entre los cinco o con algún jerarca, bueno, ahí se hace cerrada. Pero tiene que ser abierta, si el local no lo habilita, porque es chico, vamos a decir, el local, está el local de la Junta, con un determinado número limitado de gente a participar, sin voz y sin voto. Pero eso enriquece a la democracia, transparenta la acción, porque ¿qué hacen esos cinco dentro de...? ¿De qué hablan? O sea, transparenta, frente a la gente, el accionar del municipio. Y además creo que otra cosa que planteo dentro de nuestro programa es la descentralización en las reuniones del municipio. Hacer reuniones, ir a los barrios, ir a Quillú, ir a Colón en Italia, donde ahí sí se tocarían temas relativos a... Porque ¿qué pasa? Nosotros discutimos en el municipio, resolvemos y implantamos esa resolución en un barrio. La llevamos adelante. Yo a veces me pregunto, ¿es eso lo que el barrio quiere y necesita? Entonces, buscar una gestión donde se estimule la participación de la gente, sus opiniones, no alcanza con que vengan el primer año a darle al municipio la carpeta con sus necesidades. Es decir, hay que ir a que ellos planifiquen también con nosotros la resolución y la ejecución de alguna obra, la que sea. Y ahí además se sinceriza la relación municipio, concejales, alcalde, con la gente. Se sinceriza en el sentido de que, bueno, mira, esto que plantean ustedes hoy es inviable por X motivo. Pero lo podemos planificar o lo podemos hacer por etapas, o sea, y además de esa forma se forma el ciudadano en lo que es la gestión. Se forma en lo que es la planificación, se forma en lo que es, va generando su empoderamiento de lo que se hace y de esa forma lo cuida, lo protege y tenemos hechos concretos que se han logrado así, como por ejemplo todo lo que fue la gestión en la plaza de deportes. Lo que se hizo y como hoy en día prácticamente poco control por parte de nosotros porque la propia gente se ha empoderado de eso, lo cuida y ha entendido que no se tiene que fumar, que no se puede entrar con motos, que no se puede entrar con bicicletas. Entonces, esa es una, vamos a decir, de las carencias que yo veo en la actual, la veo muy personalista, muy centralizada en el alcalde. Y eso, para mí es malo. Ahí está. También dentro de esas propuestas, bueno, que ahora me gustaría que nos expliques, esta era una de ellas, ¿no? El tema de descentralizar, pero qué otras propuestas puntuales tú y tu equipo han ideado para un futuro gobierno municipal encabezado por Gonzalo Rodríguez. Mira, yo lo decía el día del lanzamiento de la lista, que mires a donde mires hay una cantidad de cosas a resolver, que van a ser imposibles de resolverlas en el quinquenio, o sea que hay que hacer una jerarquización de cosas en función de la gravedad de las mismas, en función, siempre pensando en el usuario. Yo creo que acá el que tiene que estar arriba, sentado en la mesa con nosotros, aunque no esté, es el vecino. Hay zonas que realmente se les ha prometido resolver situaciones y que no se han cumplido. Yo creo que es uno de los grandes defectos de campañas electorales, es la promesa. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una... Se va a asumir tanto en el gobierno departamental como en el gobierno municipal con situaciones económicas muy duras. A nivel departamental tenemos un déficit generado por la gestión del Partido Nacional acumulado de unos 20 millones de dólares, 860 millones de pesos. Que eso va a dificultar mucho al gobierno departamental. Y al nivel, digo, dentro de lo que es el municipio no tiene autonomía financiera, o sea que depende parte de lo que la intendencia pueda aportar, pero depende de lo que la OPP aporta. Y la OPP ya dijo que hay un 33% de disminución en los aportes. Nos retrotrae prácticamente antes del 2015. Entonces, cuando uno ve la ley, la ley nos obliga a lo que es recolección de residuos, cementerio, pluviales, alcantarillado, alumbrado. Siempre se extiende, y más ahora, donde a raíz de la crisis política, la pérdida de salarios que afectan a trabajadores y jubilados, el encarecimiento, las tarifas, producto de una determinada política que castiga al que menos tiene, con prerrogativas a los que más tienen. Bueno, yo creo que el municipio va a tener que desarrollar un ala que no está contemplada, pero que la realidad lo exige, que es un ala social de trabajo. Muchas cosas se pueden resolver sin dinero, con la voluntad, vamos a decir, puesta al servicio de eso. Entonces, si analizamos de promesas no cumplidas, nosotros tenemos un entorno ahí de deterioro, y cuando hablo de deterioro es algo que se agudiza año a año, que es en torno a COVID-Liber, que viene siendo prometido a años. Tenemos todas las calles, las internas, las externas, los pluviales, los alcantarillados, que se viene haciendo en forma muy lenta, y el deterioro ha avanzado sobre las calles Rodó y las calles Agracia. Tenemos otro deterioro también de esa naturaleza en la calle de Tomasi y Siganda, contra el canalón, que es un canalón natural, que cuando hay intensas lluvias se inunda y cubre una cuadra. Se le hizo ahí un bypass, desde mi punto de vista, totalmente mal hecho. No sé quién fue, dicen los ingenieros, yo no los conozco. Y más, no conozco la forma como ingresan esos profesionales a la Intendencia, que es otra de las cosas que hay que modificar. Acá, para determinados cargos técnicos, tienen que demostrar, a través del concurso, su capacidad. Para otro tipo de cargos, haremos sorteos. Pero hay que democratizar y abrir las posibilidades a todo el mundo al ingreso en la administración pública. Ese es también un foco a resolver. Tenemos el tema de la recolección de residuos. Yo creo que ahí es la mejor demostración de lo que es una pésima gestión. No puede ser que esta ciudad no logre eliminar lo que es los basurales, lo que es la acumulación de escombros, de rama, heladeras, cocinas. Que uno dice, sí, es la gente la que lo tira. Sí, por supuesto que es la gente la que lo tira. Pero también es la gente, porque son los responsables, son gente, son personas, que no encuentran la solución a esos problemas. Entonces, si yo aplico siempre al mismo problema, le doy al mismo remedio, y no tengo resultado, tengo que cambiar de remedio. Acá no puede haber tres días de recolección de residuos, como hay. Es una ciudad que, por cómo ha crecido y por el consumo que ha tenido, necesita una recolección diaria. No podemos estar dependiendo camiones de que vengan de otro lado a hacer la recolección. Tenemos que tener autonomía en el manejo de eso. Tenemos que, sí, una de las propuestas que hemos pensado, dividir la ciudad en cuatro zonas, donde una semana un camión va a estar permanente trabajando en una zona para recoger ese tipo de camión. Similar a cuando se hacen las recolecciones especiales, pero algo más permanente. Pero algo más permanente. Es la única forma de... Y una intensa campaña de educación. Digo, no alcanza con darnos mal hija en el municipio y hablar mal de la gente. ¿No entiendes que se tenga que llegar a la multa, Gonzalo? Ah, yo creo que sí. Porque eso ha estado sobre la mesa en varias oportunidades, pero... Yo creo que la multa... Somos hijos de rigor. Respetamos el semáforo, porque si nos firman, nos ponemos el cinturón. No pensamos en la racionalidad de esas cosas. Pero la multa, pero sí es acompañada antes de una intensa campaña de educación, donde abarque las escuelas, los liceos, la UTU, o sea, que son donde más fácil prende la educación y donde más fácil ellos, además, marcan normas. Creo que tenemos que ir a una clasificación de recibidos. El mundo lo está hecho. Está buscando, es decir, a partir del recibido, generar un cuidado del medio ambiente, generar fuentes de trabajo, están los recicladores, la dignificación de ellos, generar lo que se llama el compost, digo, que después se vuelca a la naturaleza y la enriquece. Todo eso apunta dentro de nuestro plan a ir... Que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque es un cambio de comportamientos culturales que muchas veces es lo que más nos cuesta a los seres humanos. En tu propuesta también, y en el del equipo, de la lista 797, hablan del tema de los espacios verdes, ¿no? De descentralizar lugares públicos, digamos, que haya más lugares públicos. Sí. El espacio verde cumple un rol fundamental. Digo, no solamente es generador de... Disminuye no solamente la temperatura del lugar, que eso es fundamental, sino que es generador de lo que son encuentros de distintas generaciones. Ahí se desarrolla el respeto, se desarrolla el conocimiento. Muchas veces no conocemos a los jóvenes porque no tenemos lugares donde se mueven ellos, en los cuales también nos podamos mover nosotros. Entonces, es muy fácil después de echarle la culpa al joven. Y el espacio verde que tenemos acá, que es muy interesante, muy lindo, y en el cual se ha invertido muchas cosas, en el sendero, en los parrilleros, queda muy cerca a determinado núcleo de habitantes. Entonces, es necesario... El barrio Progreso tiene la plaza de los fundadores, pero además otros espacios. Hay que buscar, hay que ver, y hay que... O sea, la intendencia tiene un poder en sus manos que es la expropiación. Claro. Hay lugares que hace años que están vacíos. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Tenemos lo que es el barrio María Julia y toda aquella zona que si bien tiene un espacio lineal, vamos a decir, hay que ampliarlo, dotarlo de elementos que permitan ese tipo de uso, de encuentro, de acercamiento. Tenemos la plaza de los feriantes. Ese es un lujo que nos damos. Una plaza que es utilizada una vez por semana y para hacer maniobras, para manejar. Bueno, las maniobras y eso se resuelven muy fácil, se trasladan para otro lado. Digo, no tienen por qué hacerse una plaza. Y ahí sí, determinados rincones dotados de infraestructura como para hacer y arbolado. Eso hay que arbolarlo para ser usado por la gente. Libertad carece de espacios para ser utilizado por niños menores de 5 años. Uno va a Montevideo y ve la plaza que hay atrás de la universidad, por ejemplo, donde tiene hasta el piso cubierto, creo que es de goma eva, con jueguitos para niños de hasta 5 años. Es espectacular eso. Y como es, hay otras en Montevideo. ¿Por qué no lo podemos? Si no son costosas. No es algo que implique una gran inversión de dinero. El barrio Cololó, el barrio Cololó tiene una placita, se le dotó algunos juegos saludables, pero han solicitado la necesidad de un salón comunal, han obtenido de parte del Ministerio de Obras Públicas los dineros para la construcción de salón comunal, pero se tendrían que constituir como sociedad civil. nunca hubo por parte de las autoridades una ayuda para ver cómo los ayudamos a constituir esa sociedad civil. Una acción desde el municipio militante junto al núcleo del barrio Cololó que les posibilite eso y a partir de ahí la entrega del bien, porque ellos el terreno lo tienen. Exacto, lo tienen. Entonces, digo, espero que no se haya perdido eso. Nos habían dicho que eso se mantenía como, digo, nos, porque yo participé en todas las instancias desde la elaboración del pedido hasta cuando vino el Ministerio de Transporte estuve con ellos. Bueno, todo lo que es Quillú es una franja de espacio verde hermosísima, pero con un descuido vergonzoso. Gonzalo, también mencionaste algo del tema del sueldo y del alcalde. Si llegas a ser alcalde, apuntarías a una disminución similar a lo que planteó el Frente Amplio a nivel departamental con el tema del sueldo del intendente, ¿no? Sí, no sé si la expresión exacta es una disminución del sueldo. Sí, hacer uso, destinar el 50% del sueldo a un fondo. Yo hablo un fondo de becas a los estudiantes porque cuando uno piensa en los jóvenes, cuando uno piensa sobre todo jóvenes que o tienen actividades vinculadas al arte, al que sea, son actividades que necesitan de orientaciones, de conductores, de conducciones, de profesionales que muchos, la mayoría de ellos radican en Montevideo. y bueno, cuando hay condiciones que lo establecerá alguien o un grupo de personas que fulanito tiene condiciones para desarrollar tal instrumento y eso, pero carece de los fondos para poder pagarse ese docente, poder hacer el traslado, que ese fondo esté destinado a ese tipo de cosas. Es la única forma que hoy tenemos para poder formarnos, que los que ya hicieron trayecto, que los que ya conocen la técnica desde un instrumento, desde el manejo del teatro, puedan transmitírsela a generaciones más jóvenes. Entonces, con ese objetivo es la propuesta mía. Ahí está. Bueno, hablame del equipo, no nos quedan muchos minutos, me gustaría que me cuentes cómo se integra ese equipo donde también en el lanzamiento de la lista algunos de ellos estuvieron hablando, como el caso de Laura Lacabane. Sí. Cuando armamos el equipo que está formado por 20 compañeros que integran en la lista, yo tuve mucho en cuenta aquellos que durante estos cinco años tuvieron alguna actividad importante en lo que tiene que ver con el trabajo municipal, con la defensa de los intereses de los vecinos. Entonces, tenemos compañeros, por ejemplo, que se han destacado en lo que es el movimiento de usuarios, como Ana María Martínez, y Ana María Martínez también como una persona que está siempre al servicio de aquellas personas que necesitan, ya sea por temas de violencia, por temas de carencias económicas, por temas de que se le incendia la casa, que, bueno, ella enseguida se entera y sale con una alta sensibilidad para esos temas y me importaba, digo, una persona así, porque también necesitamos ser educados nosotros, los integrantes de la lista, en ese tipo de temas. Laura Lacabane, que es mi segunda, vamos a decir, en la lista, me importaba, decir, como activista del movimiento de mujeres, como gran defensora de los derechos de la mujer, integrante del colectivo Mujeres de Libertad, trabaja en temas de derechos humanos y era una compañera que iba a enriquecer mucho al equipo. Bueno, Osvaldo Espinosa, conocido como militante del movimiento sindical, como también Santiago, distintas edades en todos, porque yo creo que en la lista se va a dar está lo intergeneracional, yo creo que somos la única lista que respetamos la paridad de géneros, hay 10 compañeras y 10 compañeros y no solamente eso, sino que intercalados, un compañero, una compañera, así a lo largo de toda la lista. Es una lista que tiene un orden preferencial de constitución, que significa que todos somos suplentes de todos, en el sentido de que si los 10 primeros piden licencia, entra automáticamente a las sesiones del consejo el número 11, porque pienso que es la mejor manera para formarse en una actividad que nos va a sobrevivir, que es el consejo municipal y la formación y la actividad de concejales. Esos fueron criterios que pesaron mucho, bueno, Ana Pillegrúa, Lucía Duca, muy vinculadas a los temas de la salud, pero muy militantes en todo lo que tiene que ver con los temas de género, todas las actividades que se hicieron acá en comunidades, a través de comunidad saludable, tuvieron en ellas un puntal impresionante. Ana Gervasini, presidenta de la asociación de jubilados, con toda una experiencia de trabajo en la tercera edad, que yo creo que es un grupo humano al cual el municipio le debe mucho y le va a tener que estar mucho al servicio de lo que es el adulto mayor. Gonzalo, ¿cómo ves la campaña? ¿Cómo ves esta circunstancia que se da? La elección anterior, bueno, una votación importante del Partido Nacional, que logró ocupar cuatro lugares del Consejo Municipal de Libertad, ¿cómo ves hoy la situación política local? ¿Cómo ves hoy esa situación que se da que a nivel nacional muchos vecinos votan al Frente Amplio pero a nivel local no? ¿En ese contexto cómo ves la elección? Mirá, yo la veo muy, si sabemos, si en estos últimos 15 días afinamos bien la puntería y las horas de militancia, nosotros creo que podemos dar el batacazo, dijera mi abuela. Se dan condiciones, primero, digo, los sectores tradicionales van divididos. Segundo, la mala gestión departamental y estos aspectos de gestión que yo hablé de libertad, hay mucha gente que está, digo, porque hay cosas, no hablamos del tema de las calles, por ejemplo, no hablamos de los bacheos, no hablamos de los pluriales rotos, es decir, cantidad de cosas que hoy en día la gente ha llegado como un nivel de hartazgo, promesas no cumplidas pero además con agravante de las situaciones. Lo notamos conversando con la gente. Entonces, yo creo que el Frente puede apostar a pelear, tiene que apostar a pelear la alcaldía, tenemos un programa único, es el único partido que lo vamos a lanzar mañana en la asamblea que hay a las dos de la tarde, tenemos un programa único elaborado entre los compañeros, cosa que nos caracteriza. Acá no se han dado, pero en otros lugares del país se han dado situaciones de extrema violencia electoral, como fue en Salto, entre Partido Nacional y Partido Colorado y también contra el Frente Amplio donde hubo heridos de gravedad, ataques a locales políticos. Acá no lo hemos tenido y yo planteé y salió por unanimidad en el municipio una declaración de repudio a ese tipo de accionar, de mantener la cordura democrática que siempre nos ha caracterizado y hicimos nuestro la declaración y también salió publicada ahí que hizo el Senado de la República de repudio a estos hechos. Eso me importaba recalcarlo porque muchas veces tenemos que bajar la pelota al piso, tranquilizarlo, las pasiones acá, es decir, no deben de correr, no somos una barra brava. Entonces yo veo, volviendo a lo anterior, es decir, muchas posibilidades a que el Frente Amplio haga una excelentísima votación. Ahí está. ¿Y qué opinás de la oferta electoral municipal que presenta el Frente Amplio? ¿Quiénes te acompañan también como candidatos en esta oportunidad? Bueno, está Titer de Armas y Luis Reyes. Yo creo que la oferta electoral abre un abanico de posibilidades que le hace bien, digo, a la acumulación de votos del Frente Amplio. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su experiencia en el trabajo del municipio. Yo siempre, cuando a veces me preguntan qué te ha dejado el municipio, yo digo, bueno, mira, cinco años en el municipio es más o menos los años de una carrera profesional. Fueron cinco años de formación, de aprendizaje, porque hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que participar de seminarios, hay que participar de talleres, y todo eso hace que uno adquiera la capacidad de ser concejal o alcalde en cualquier alcaldía del Uruguay, como un profesional que puede ser, falta el examen final, vamos a decir, que el examen final lo va a tener que dar, el examen final, la prueba final la damos frente a los electores. No alcanza con conocer la ley, aunque nosotros como minoría tenemos que estar muy atentos y exigir el cumplimiento de la ley como debe ser, sino que lo más importante que me dio a mí el municipio fue alimentar mis conocimientos en torno a esa temática y hoy estar a la altura de poder estar al frente de un municipio con un conocimiento de su manejo. Gracias, Gonzalo. ¿Algo más que quieras agregar en el final? Bueno, no, que no dejen de votar, es un ejercicio muy democrático que nos enlantece y bueno, tenemos dos elecciones, son dos elecciones separadas, la departamental, la municipal, voten a las dos, no crucen los votos de partido a partido porque se anula, un llamado a la participación y con las medidas sanitarias adecuadas dado que estamos en medio de una pandemia donde el distanciamiento social y el uso del tapabocas es fundamental para mantener la salud de cada uno de nosotros y la de los demás. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes. Bueno, nos acompañó el concejal Gonzalo Rodríguez, bueno, te dije concejal, todavía estás en cargo de concejal, pero candidato al municipio de Libertad, al alcalde de Libertad por el Frente Amplio por la lista 727B. Proponemos una pausa en enfoques, una mirada objetiva de la actualidad, luego de la misma seguimos, con más voces, más opiniones en la pantalla de CLDTV. Ya volvemos.